Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre os digo, un saludo a todos, espero que estéis bien. Y bien, ¿qué vamos a hacer hoy, José? Pues vamos a ver un vídeo sobre cómo alimentar a la Mini, a la S2 Mini. Ya estáis viendo que esto es una de uno S2 Mini, y vamos a ver cómo la podemos alimentar. Como estáis viendo, tenemos un abanico de posibilidades de alimentación, pues lo suficientemente amplia, como para no tener problemas para ninguno de nuestros proyectos. Bueno, la primera, la que ya conocéis, la MB-102, que está este modelito, y está también este modelito. Ya la conocéis porque la utilizo en las protoboas para alimentar los microcontroladores. Bueno, son cómodas, tenemos por aquí un hilo que podemos tener la 3.3 y otro con 5, aunque yo lo pongo en los 2.5, pero no da esa versatilidad. Y luego tiene un conector de USB y un conector jack. ¿Lo veis? Este tiene solamente el conector jack. Por este lado tiene el USB de otro tipo, el micro, este es el tipo A y este es el micro. Y nos permite conectarle, bueno, pues yo principalmente utilizo este tipo de fuentes de alimentación. Estas fuentes de alimentación son muy comunes en los dispositivos del ADSL, lo que es el router, para el ADSL y para una de fibra. Este en concreto es de una fuente, de un router de fibra. Entonces, bueno, estos conectores nos permiten entre 7 y 12 voltios, con lo que tenemos un abanico amplio de voltaje. ¿Vale? Yo tengo ya uno por aquí, lo vamos a enchufar para que lo veáis. Aquí la tenemos. ¿Vale? Este en concreto no tiene ningún diodo, por lo tanto no podemos ver si lo alimentamos o no. Evidentemente yo sé que se alimenta, pero no sé cómo demostrarlo porque no tiene una fuente. Pero vamos, alimentarse se alimenta, de esta manera se puede alimentar. Tengo los puentes de 5 voltios y ya está, no tiene más historia. ¿Vale? Este en cuanto a este tipo de alimentación, que es esta. Después, bueno, pues el típico cargado de móvil de 5 voltios, ¿veis? Que lo conectaríamos directamente, como este es un USB tipo C, pues bueno, pues conectado directamente y ya está. Esta sería otra opción. Esta por aquí. Después, otra opción, bueno, pues este tipo de fuentes de alimentación, que este lo que necesita es que por aquí tenemos que alimentarlas. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, podemos regularlo y son capaces de aguantar varios amperios. Después tenemos las baterías de litio, que son estas, más chiquititas, más grandes. Las baterías de este tipo son todas iguales, son de 3,7 voltios. La única diferencia es lo que soportan en amperios. Esta, por ejemplo, es de 1200 mAh. Estas no, estas son de 400 mAh, estas son muy chiquititas. Pero bueno, si juntamos dos en serie, tendríamos 3,7 y 3,7, 7,14, que la podríamos alimentar por aquí y funcionaría sin ningún problema. ¿Vale? Y luego la que yo utilizo bastante son este tipo. ¿Vale? Esta, por ejemplo, es una batería, perdón, es una pila de 9 voltios. ¿Por qué la utilizo bastante, José? Porque son fáciles de comprar. Las podemos comprar en cualquier supermercado, en cualquier tienda, en cualquier estanco, y son baratas. Entonces, bueno, tienen esa comodidad, ¿veis? Las alimentamos y ya tenemos, sin ningún problema, la autonomía de llevárnosla a donde queramos. Y esta misma, que es también una batería, perdón, es una de 9 voltios, pero esta es una batería. Fijaros, por aquí tiene un cargador y esta tiene 5.500 mAh, o sea, 5 amperios y medio. Esta es capaz de darle bastante autonomía a esto. Todo depende, evidentemente, de lo que vayamos a alimentar. Ya sabéis que no tiene nada que ver el voltaje con el amperaje, con la corriente. Cuanto más cosas tiremos de él, pues menos tiempo dura. Luego tenemos otras, que eso ya lo veremos en otro vídeo, que es el tema de los step-up y los step-down. O sea, para subir el voltaje y para bajar el voltaje. Por ejemplo, yo necesito 5 voltios y tengo solamente 3,7, pues podemos utilizar un step-up, que lo que hace es aumentar el voltaje. Pero eso lo veremos en otro vídeo. Y luego tenemos también este tipo de transformadores, que os lo voy a enseñar, que también lo haré en otro vídeo por eso, porque es bastante amplio. Y fijaros, mirad qué chico es. Esto aguanta 200 voltios de entrada y 5 voltios a 800, no, este de 600 mAh. ¿Veis qué pequeño? Pues esto tiene su ventaja. Luego tenemos este, que aguanta 1 amperio. Luego la misma grande, que aguanta 2, 3, pero eso ya lo veremos en otro vídeo. Bueno, pues como habéis visto, tenemos un abanico bastante amplio en cuanto a fuentes de alimentación para nuestra mini. ¿De acuerdo? Con lo que podéis buscar el que se adapte a las necesidades más propias del proyecto que tengamos. Y poco más que contaros. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosita, ya sabéis, me lo hace llegar a través de los comentarios del vídeo. O bien, ya sabéis cómo ponerlo en contacto conmigo a través de Facebook, de Messenger, de WhatsApp, etc. ¿De acuerdo? Pues nada más, amigos. Un saludo a todos y hasta la próxima.